Factores de creatividad. Parte 1. Racionalización. Es la solución correcta de un problema que se califica nueva y útil para el individuo o el colectivo que la logra y que su aplicación aporta un beneficio técnico, económico o social. Flexibilidad. Es la capacidad de modificación, de variación en comportamientos, actitudes, objetos, objetivos y métodos. Es reflexión, argumentación, versatilidad y proyección. Autoestima. Es la valoración de sí mismo, la confianza de la persona en su ser, basado en el conocimiento de sus posibilidades y potencialidades, fortalezas y debilidades. Sensibilidad. Es la capacidad del individuo para percibir y expresar el mundo en sus múltiples dimensiones. Es la capacidad de identificación con una situación o problema planteado con la acción. Originalidad. Es uno de los rasgos característicos de la creatividad y se basa en lo único y repetible. La originalidad es la capacidad de generar ideas o productos, cuyas características son únicas, de gran interés y aportación comunitaria. Iniciativa. Es la actitud humana para idear y aprender actividades o dirigir acciones. Es la disposición personal para protagonizar, promover o desarrollar ideas. Divergencia. Es la capacidad del individuo para analizar lo opuesto. Proporciona duda, examen, reflexión y análisis desde diversos ángulos y ópticas. Visita nuestra página, erlan.mx.